¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy no soy María, ni María, ni Gris, ni... Ya soy otra mujer diferente, si ya se dieron cuenta. Los que me siguieron en mis redes sociales, yo ya les había dicho que iba a tener un cambio de look, pues es este. Y ya sé que me van a querer matar porque me quité el rojo, porque me encantaba cuando se me veía, pero la verdad es que ya quería un cambio de look, entonces a mí siempre me ha gustado este así como degradado y más güerito aquí abajo. Siempre he querido ser güera dentro de mi interior. Y la verdad es que a mí cuando me gusta mucho algo, siempre lo recomiendo, es inevitable que no lo recomiendes. Y si tú, si eres mujer y algún día... Ah, pero sí, ves en Culiacán. Y si algún día te quieres hacer un cambio de look, así como el mío, te recomiendo mucho, mucho que vayas con mi estilista. Aquí te la dejo abajo toda su información para que vayas con ella cuando quieras. Y hoy les tengo una receta que me han estado pidiendo mucho, es el cupcake gigante, un bollo gigante, así bien bonito. Y se me tocó decorarlo como vintage. Para los que no saben qué es vintage, es como algo antiguo, es una moda que anda ahorita, que siempre los colores que manejan son como pasteles, rositas, azulitos. Y se ve muy bonito y quise aprovechar para enseñarles a hacer un cupcake gigante decorado vintage. Vamos a ver cómo se hace. Un molde para hornear un cupcake gigante. Mezcla para cualquier pan o bizcocho. Pícale al video de mi receta que aparece o abajo la información te dejo el enlace. O también puedes utilizar dos cajitas de las que vender en el supermercado. Prende el horno 15 minutos antes a 180 grados centígrados. Primero hornea la parte de abajo del cupcake para que no se te queme ni uno ni el otro, porque estarán listos en tiempos diferentes. Agrégale mantequilla y harina. Y la mezcla. No llenes hasta arriba. Hornealo a 180 grados centígrados. Puede durar de 40 a 50 minutos dependiendo mucho de tu horno. Sácalo hasta que metas un tenedor y salga limpio. Ahora hornea la parte de arriba del cupcake. A 180 grados centígrados por 30 a 40 minutos dependiendo de tu horno. Este sale un poquito más rápido. Sácalo hasta que metas un tenedor y salga limpio. Necesitas betuna mantequilla. Pícale al video de mi receta que aparece o abajo en la información te dejo el enlace o también compra un frosting en el supermercado. Relleno. Yo voy a utilizar cajeta o dulce de leche. Fondante. Compra ya hecho o hazlo tú mismo. Pícale al video de la pantalla o si lo ves desde tu celular, abajo te dejo todos los videos. Tu colorante favorito. Un cortador para hacer flores de fondante. Alguna flor artificial bonita. Un palito grueso de madera. Y una manga pastelera con duya 1M o número 852 o alguna parecida de estrellas o así de piquitos abiertos. Primero cortale la tipo pancita de la parte de abajo del cupcake. Después extiende el fondante y haz líneas gruesas como de unos dos dedos. Cubre un poquito de betún y pégale las líneas así. Agrega el relleno. Ahora corta la pancita de la parte de arriba del cupcake. Y pégala. Encaja el palito de madera en el puro medio para que no se te vaya a mover. Cubre todo lo de arriba otra vez con un poco de betún pintado con un poquito de tu colorante favorito. Agrega el betún a la manga con la duya y haz rosas. Las rosas se hacen formando como remolinos del centro hacia afuera. Estira fondant y corta flores pequeñas. Y pégalas en el cupcake. Si quieres hazle un hoyito pequeñito en el puro medio y le das un toquecito especial. Y por último encájale la flor artificial. Claro que debe de estar súper limpia. ¡Y listo! ¿Viste qué padre queda? ¿Y cómo quedó el cupcake gigante? Especial. A mí me súper mega encantó. Aparte las rosas me encanta cómo quedan. Todo lo que tiene rosas siempre me gusta mucho. Pero si tú algún día te animas a hacer un bollo gigante o alguna de todas mis recetas, te invito a que me sigas en mis redes sociales y utilices el hashtag mispastelitos por Facebook, Twitter o Instagram. Y así yo lo puedo ver, te puedo comentar, le puedo dar me gusta y todo eso. Si no tienen privada la cuenta. Si no tienen privada la cuenta. Ya dijo él. Ay, él tiene 25 años. ¡Aplausos! Y acuérdate que si te gustó este video tienes que darle me gusta porque me ayudas mucho. Suscríbete si eres nuevo por aquí en el canal de mis pastelitos porque todos los jueves va a haber una receta nueva y vas a aprender algo nuevo cada jueves. Ah, pero también tengo planeado un video cada determinado tiempo, todavía no sabemos bien exactamente qué cada tanto tiempo, pero ya la próxima semana ya lo voy a subir, aparte del jueves. Va a ser un video en el que van a hacer recetas súper fáciles, bien sencillas que hasta los niños pueden hacer. Así que la próxima semana ya van a ver ese video. Por fin. Yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. Bye. No bastan mis fuerzas para luchar, no alcanza el aliento para gritar, si guías mis pasos al caminar, podría llegar, llegar, llegar. Tú eres la luz en mi oscuridad, yo te necesito para alumbrar, es largo el camino que debo andar, hasta llegar, 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 llegar al final. ¿Te gusta cuando me veo? Sí. ¿Cuándo me veo? No te viven. No. ¿Cuándo me veo? Muy bien. Qué hermosa. Qué hermosa. Una. Sí. Yo soy. Biblioteca. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dile lindura! ¡Lindura! ¡Ja, ja, ja!